Todos sabemos que con pasos básicos podemos bailar todas las orquestas, pero si querés bailar de arienzo, este paso rítmico y bien milonguero te va a servir. ¡Seguime hasta el final! Mi nombre es Gustavo Benzé Crisabá y hoy te quiero compartir unos pasos para que bailes con una de las orquestas más milongueras de todos los tiempos, sino la más milonguera como es la orquesta de Juan D'Arienzo. Pero antes de avanzar propiamente a las explicaciones de esta introducción, te cuento que podés elegir entre hacer clic en los números que te dejo aquí abajo en la descripción o acompañarme un minuto o menos para enterarte de qué tratará esta clase. Y el tema es que así como en nuestro camino de tango debemos reconocer a las orquestas, saber por ejemplo que Pugliese no es lo mismo que Carlos Di Sarli, también debemos ajustar nuestros movimientos a lo que cada una nos sugiere. Porque hay orquestas, como bien sabemos, que son más dinámicas, otras más melódicas y otras de ritmo monocorde. Y por eso en esta oportunidad te comparto un paso que vi muchas veces en las pistas de Buenos Aires, un paso muy milonguero para aplicar específicamente con orquestas rítmicas como la de D'Arienzo y otras similares. Yo sé que en el fragor del aprendizaje a veces se coleccionan pasos, así como te podría pasar a vos, también me pasó a mí, hasta que aprendí que cada paso tiene un valor, que las figuritas que coleccionamos no van para todos los álbumes, sino para un álbum en particular. Si estás de acuerdo conmigo o no, dejame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, para empezar a aplicar un paso que corresponda con una orquesta, aquí te comparto esta clase con pasos para bailar D'Arienzo, Tanturi o la primera época de Carlos D'Izarli, para citarte tres grandes de nuestro tango. Vamos a ver tres diferentes ejercicios paso a paso para que gradualmente lleguemos al objetivo. Así que pausá el video, ponete los zapatos y ubica tu dispositivo en un lugar que lo puedas ver. ¡Y empecemos ya! Ejercicio 1. Paso rítmico base. En esta primera parte veremos la base de este paso rítmico y milonguero. Se tratará de establecer algunos cambios de peso del conductor mientras se indican ochos atrás al rol seguidor. ¡Entremos a la clase! Comencemos tomado de los brazos. Paso al costado y ocho atrás del rol seguidor mientras el conductor pisa con pie derecho atrás, vuelve con pie derecho a posición cero y junta el pie izquierdo para ir de posición 3 a la resolución 6, 7 y 8. Veámoslo con más detalle. Tras el paso al costado, la pareja pisa en espejo y tras completarse el ocho atrás del rol seguidor, el conductor vuelve con pie derecho a su punto de partida. Luego, la pareja recobra la posición cero o posición de pie juntos para avanzar como lo haría en la pista. Ahora, detengámonos en el rol conductor. Con postura y posición de abrazo, demos un paso al costado y rotemos el torso hacia la izquierda para indicar un medio ocho y luego hacia la derecha para completar el ocho atrás. Tras ello, llevemos el torso hacia adelante para avanzar como si estuviéramos en la pista de baile. Observemos también el espacio inferior. Tras el paso al costado, descarguemos peso sobre el pie derecho sin dejar de tener peso sobre el pie izquierdo. Luego, recuperemos nuestro punto de partida. Juntemos el pie izquierdo con el derecho y avancemos con el pie derecho por el lado abierto de la pareja. Veamos ahora el rol seguidor. Tomado su posición de abrazo, durante todo el desarrollo, mantengamos nuestro torso siempre paralelo al torso del conductor y rotemos las caderas para realizar el ocho atrás. Luego, avancemos conforme el impulso que sintamos del conductor sin titubear. Observemos piernas y pies. Con el peso sobre el metatarso, realicemos los pivots con los pies en V y estiremos las piernas de acuerdo con el ancho de hombros del conductor. Luego, recuperada la posición cero o posición de pie juntos, avancemos hacia atrás con las piernas estiradas. Veamos la secuencia con música y sin palabras. Ejercicio 2. Paso rítmico variable. En esta segunda parte, mantendremos la estructura anterior y aumentaremos el grado de complejidad del movimiento. Veremos algunas variaciones. Tengamos como objetivo la velocidad y la precisión. Entremos a la clase. Estudiemos como de costumbre tomados de los brazos. Repitamos el comienzo de la figura hasta la posición de espejo. Pero esta vez, al completarse el ocho atrás del rol seguidor, demos un paso al costado con pie izquierdo. Luego, avancemos con pie derecho hacia la posición 3 para luego resolver con 6, 7 y 8. Nuevamente con más detalles. Siempre tomados para practicar, intentemos pisar al mismo tiempo por cada paso. Ahora, detengámonos en el rol conductor. En posición de abrazo, tras el paso al costado, el conductor cruza tras el pie derecho con descarga de peso para así dirigirse hacia el costado con el pie izquierdo. Y luego, avanza con el pie derecho por el lado abierto de la pareja para terminar finalmente con la resolución ya vista. Enfoquémonos en los pies. El conductor cruza tras el pie derecho formando una L y descarga el peso para que se pueda extender la pierna izquierda con la punta del pie mirando al frente. Luego, los consabidos pasos que ya hemos visto para terminar en la resolución. Echemos un vistazo al rol seguidor. Aunque el movimiento continúa siendo el mismo, intentemos que siempre los pies permanezcan en contacto con el piso del ser posible, lo que dará suavidad a cada desplazamiento. Veamos la secuencia con música y sin palabras. Ejercicio 3 Paso para bailar D'Arienzo Ya habiendo dominado los ejercicios anteriores, nos concentraremos en realizar este paso para bailar con la orquesta de Juan D'Arienzo propiamente. Un movimiento que requerirá descontracturarse y divertirse. Entremos a la clase. Ahora que ya dominamos los ejercicios anteriores, mientras el rol seguidor practica el 8 atrás, el conductor hará un juego rítmico. Veámoslo en detalle. Tomado de los brazos, paso al costado y contemos los cambios de peso desde la posición en espejo. 1, 2, 3, 4, 5 Luego resolvemos con 6, 7 y 8. Otra vez. Paso al costado. 1, 2, 3, 4, 5 Probemos desde el rol conductor. 1, 2, 3, 4, 5 Repitamos el detalle. 1, 2, 3, 4, 5 Y luego resolución. Observemos que el medio tiempo se realiza cuando el seguidor realiza el pivot del 8 atrás. Veámoslo con música y sin palabras. En este video te mostré tres posibilidades para que bailes con la orquesta de Dallienzo y otras de similares características. Aunque hay algo más que pudimos aprender. Pero antes de contártelo, déjame tu comentario sobre esta clase y de paso formá parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Y esto es lo que en algún punto también aprendiste. Y es que así como cada orquesta tiene un ritmo, un sello que la hace única y así como hay pasos que solo encajan con determinados ritmos que llamamos ajuste, también hay un espíritu de la orquesta que debiera encajar con nuestro ánimo. Lo cual significa que si estamos bailando al ritmo juguetón de Dallienzo, también nuestro humor debiera estar acorde. Y si ambos estamos de buen humor, una gran parte del baile se habrá cumplido. Nos vemos en la próxima clase de tango. Hasta pronto. ¡Gracias!